En el plano local, Rural 2019, con el ingreso y la admisión de los animales de granja, la Sociedad Rural de Río Cuarto puso en marcha la edición 85 de la exposición, que mañana tendrá el tradicional corte de cintas y empezará a recibir al público en general. A nivel provincial, 15 detenidos. La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató dos organizaciones narcos relacionadas entre sí y detuvo a nueve hombres y seis mujeres por supuesta comercialización de estupefacientes en Huenca, Renancó. Seguimos con los destacados, en este caso, en el plano nacional, críticas al gobierno. Este martes, el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, criticó la gestión económica de Mauricio Macri. Luego de celebrar el Día de la Industria, reconoció una pérdida del poder adquisitivo por parte de los trabajadores y señaló que se van a tener que abrir paritarias.